Es la actriz española más reconocida a nivel internacional. En su haber, tres premios Goya, un BAFTA británico y un Oscar. Ella, Penélope Cruz, se ha sentado a charlar con ella, con Mónica. Así es, es la actriz española más laureada y más demandada dentro y fuera de nuestro país. De Almodóvar, Amenábar o Medem, a Woody Allen o Ron Marshall. No se pierdan el fuera de contexto a Penélope Cruz. Qué lujo tan grande, qué suerte. Tengo la necesidad de repetirlo, del agradecimiento hacia la gente que para mí ha hecho posible que yo me dedicara a esto. Que hiciera lo que era mi sueño, la interpretación que me ha gustado desde que tenía cuatro años. Que eso se convirtiera luego en mi trabajo, mi profesión, poder vivir de ello, poder elegir los proyectos que hago. Sé perfectamente lo que eso significa hoy en día. Siempre lo ha significado para mí, por los valores de mi familia, por cómo yo me he criado en mi casa. Y lo que ha sido para mis padres el nivel de esfuerzo y trabajo para sacarnos adelante a los tres. Entonces eso es lo que yo conozco desde niña. ¿Tú eres consciente de que has hecho historia en el cine español? De que eres la única actriz que ha conseguido un Oscar. Has sido probablemente uno de los hombres más importantes de tu vida, la estatuilla Oscar. ¿Crees que tienes que pedir perdón por el éxito? No, para nada. Son momentos que vas viviendo donde la primera sorprendida soy yo. Si es verdad que tengo un Oscar, pues a veces lo miro y pienso que es uno de estos de juguete que te regalan. A lo mejor amigo, a lo mejor no sé qué. Claro, o sea, yo soy la primera sorprendida, pero así es como me quiero mantener. Que esas cosas no te sorprenden y te flipan bastante cuando están pasando. Entonces no tienen gracia. Eso es una maravilla, es una inyección de seguir para adelante, pero que no tiene tampoco que ver solo con el ego. Con que el ego se alegra un rato, pues claro que se alegra, pero va mucho más allá. También supone esta película volver al cine español, que nunca lo habías abandonado. Nunca. ¿Estás más vinculada últimamente? ¿Vienes para quedarte, no solamente para trabajar, sino para vivir? Yo no lo vivo así porque nunca me he ido del todo. Siempre han sido temporadas. Irme para uno o dos rodajes. Es verdad que hubo unos años que vivía más tiempo fuera. Ahora vivo bastante tiempo aquí. Pero el hecho de que haya trabajado más tiempo fuera, muchas películas seguidas fuera en los últimos años, ha sido casualidad también. O sea, no ha sido planeado. ¿Qué te ha aportado, por ejemplo, el universo Hollywood con la industria? ¿Qué te ha aportado de positivo y qué te ha quitado? No me ha quitado nada. Y luego yo tampoco lo veo como el trabajo en España y el trabajo en Estados Unidos. Lo veo como poder trabajar en diferentes sitios en el mundo. Pues qué lujo tan grande, qué suerte. ¿Qué edad tienes, Penélope? 41. 41. ¿Y cómo te ves dentro de unos años? Mira, yo espero verme sana. Yo siempre he sido un poco como una abuela. Desde los 15 años en las entrevistas yo ya hablaba de la salud, de cómo hay que cuidar la salud. Siempre he sido muy consciente de la importancia de eso. Y hoy en día, además, siendo madre, pues muchísimo más. Si eso lo tienes, pues se supone que puedes intentar superar cualquier cosa. Pues te deseamos muchos éxitos. Que siga la estrella. Muchas gracias.